Hola que tal amigos y amigas de Ideas para Emprendedores, bienvenidos a un nuevo video. Si, soy yo tu amigo, el nuevo integrante, así que te voy a enseñar a hacer unos espectaculares centros de mesa utilizando unas copas, o una copa, de repente quieres cenar con esa persona especial y solamente necesitamos una copa para darle un toque muy especial a tu mesa, obviamente con el estilo ecológico. Y para eso vamos a utilizar simplemente la cáscara de un huevo. Ingredientes, la vela, la clásica vela de siempre, pintura sapu, otra cosa más que decidí agregarle para que se vea chévere son unas pequeñas escarchas y la goma. Y listo, comencemos. Como primer paso, agarremos la cáscara del huevo y le vamos a retirar con bastante cuidado las partes de la cáscara y asegurarnos de que quede un pequeño agujero y ahí es suficiente, creo, porque lo que tenemos que hacer es pintarlo. Y listo, mira como ha quedado el huevo y ahora vamos a proceder a echarle la escarcha. Listo. Algo así más o menos es lo que tiene que quedar. En este caso yo lo hice con escarcha verde y ahora el otro lo vamos a hacer con otro color. El segundo lo vamos a hacer con una pintura sapu. En esta ocasión escogeremos el color amarillo. Así que comencemos, hagámoslo también lo más rápido posible. Una vez que ya lo hayas pintado, procedemos a echarle la escarcha. Listo. Va quedando un toque así. Así que ahora pongámoslo a secar y prosigamos con el siguiente paso. Agarré la vela que tenía y la rompí. Y si se dan cuenta, también tenía una vela que no había usado en mucho tiempo y también la rompí y la puse en el pollocito de mayonesa del video anterior. Ahora les voy a explicar para qué tenemos que romper la vela o la cera. La vamos a poner acá. Y no te olvides, un tip muy importante, no pierdas las mechas. Esta es la mecha de una de ellos y esta es la mecha del otro y lo vamos a guardar y ahora te voy a explicar para qué. Si se dan cuenta, poco a poco la cera empezará a derretirse. No se olviden, ponen un poco de agua en la parte del fondo. Obviamente el agua no tiene que entrar al potecito de mayonesa. Y el calor del agua empezará a hacer que la cera se derrita. Ahora, con muchísimo cuidado, tomamos un alicate. O si ustedes tienen algún tipo de pinzas o tenazas que les permitan, obviamente, agarrar sin quemarse. Acá van a tener bastante cuidado porque está caliente, no se olviden. Agarramos y procedemos a llenar los huevos. Ahora vamos a llenar el otro huevo. Muy bien, y después de haber terminado todo el proceso de pintado y de llenado de las velas, si te das cuenta, ya pasó unos minutos y ya la vela secó. Mira cómo ha quedado, ha quedado totalmente solidificado. Y ya tenemos ahí justo la mecha que les había comentado. Lo ponemos acá y el huevo puede ir en la parte de encima. Y ya está. ¡Gracias! 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 Gracias.